Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 6 de nuestra ponencia de todo lo que tiene que saber un director o un gerente sobre tecnologías de la información. En el video pasado terminamos de ver lo que es la nube y veíamos que una de las más importantes o mejores exposiciones de eso es Google Drive. Pero bueno, ¿qué pasa si tú no sabes utilizar Google Drive? ¿Qué pasa si me dice, oye Miguel, yo no sé usar Google Drive o la de Apple o la de Office? Entonces, ¿cómo se puede, cómo podrías aprender hoy 2020 a manejar este tipo de nubes? Acuérdense, existen tres palabras que van a resolver casi todas las dudas que ustedes tengan. Una es Google, la otra es Wikipedia y la otra es YouTube. Si ustedes no saben cómo utilizar nuestras herramientas, pueden irse a tomar un curso, pueden esperar que su empresa los capacite o pueden hacer algo más interesante que simplemente es abrir YouTube y poner cómo utilizar Google Drive, cómo compartir archivos, cómo trabajar de manera colaborativa. Lo puedes hacer desde este momento, siempre tienes que ponerle pausa y buscar estos videos. Y vas a ver que te van a aparecer miles de tutoriales en español gratuitos las 24 horas del día en donde alguien te va a explicar, bueno, muchas personas te van a explicar cómo utilizar estas herramientas en la nube. Entonces, como resumen, ¿cuáles tenemos? Tenemos iCloud de Mac, tenemos OneDrive de Microsoft, tenemos Google Drive y tenemos Dropbox. Las primeras tres tienen casi lo mismo, que son para manejar documentos de texto, lo que sería el equivalente a Word, Excel y PowerPoint, que es documentos de texto, hojas de cálculo y para hacer presentaciones. Dropbox es realmente más enfocado únicamente a compartir archivos, pero las primeras tres sí tienen todas las herramientas. ¿Qué otras tenemos ahora en día? En lugar ya de OneDrive, Microsoft ya lo está llamando Office 365, la cual funciona de la misma manera. Tienes una licencia para hasta cinco dispositivos y puedes compartir con tus colaboradores todo lo que estás haciendo. Ok, ya vimos las ventajas y beneficios de utilizar la nube. Pero ahora, ¿qué problemas tenemos que utilizar este tipo de nubes? Número uno es la seguridad. Acuérdense, no sabemos quién está manejando nuestra información. Después, la ubicación de la información, no sabemos en dónde está ubicada. Como les comentaba, a mí siempre me llaman para resolver problemas. Entonces, yo he visto toda clase de problemas en esto. Lo que me pasó a mí alguna vez. Yo cuando empezaba a utilizar los correos electrónicos, estoy hablando de allá del 2003, creo. No, desde el 2000. Desde el 2000 tenía mis puentes. Bueno, en ese entonces no existía Gmail todavía. Entonces, la abrías en Hotmail y la abrías en Yahoo, que eran las más grandes de correos. Entonces, yo decidí abrirlas en las dos. Sin embargo, un día llego a mi cuenta de Yahoo y no tenía absolutamente ni un solo correo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? No había cómo contactarlos porque era un servicio gratuito. De hecho, traté de contactarlos y me dijeron los íntimos, pero tu información ya no está ahí. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿A quién le reclamas? No estabas pagando nada. Entonces, aunque hoy en día haya un poco más de seguridad, siempre tenemos que tener precedentes que la información está en la máquina de alguien más. Y esa persona podría perderla, borrarla, robarla. Es lo que la gente puede hacer con la información. Entonces, son problemas considerables que tenemos que pensar siempre. Después, ¿quién tiene acceso? ¿Se acuerda que les comentaba la ley patriota que te dice que una computadora que sea en Estados Unidos o en un servidor que aloje de información, por ley, el FBI o la CIA o alguien podría pedir que les mostrara la información que tienen los servidores? Entonces, ¿quién tiene acceso a la información? Tú dices, bueno, no me importa que el FBI vea mi lista de música. Pero si trabajas para el IMSS, si trabajas para una institución como Pemex, si trabajas para una dependencia gubernamental de tu país, entonces, ahí sí te debe importar quién tiene realmente acceso a tu información. Después, necesitas internet, por supuesto. ¿Qué pasa si estás en el avión? ¿Qué pasa si antes de tomar un vuelo de 18 horas... 18 horas? ¿No puede ser en 18 horas? Creo que más tarde que he tomado es de 16 horas. Bueno, un vuelo de 12 horas, digamos, de la Ciudad de México a Madrid, 10, 11 horas. Y justo antes de que tomes el vuelo, algo pasa y pierdes la sincronización o no tienes los archivos en tu dispositivo. Entonces, no podrías seguir trabajando con esos archivos porque requieres de internet. Entonces, es otro problema a considerar. Háganle cuenta que en México la CEP, la Secretaría de Educación Pública, quisiera poner un sistema en el cual todo estuvo en la nube. Bueno, tenía que pensar cuántos alumnos o cuántas escuelas tienen acceso a un muy buen internet. Porque acuérdense, no solo es dar internet. O sea, durante un sexenio, durante seis años se manejó un programa que era Conecta México. Actos de México conectados. Que era prácticamente con poner internet en las escuelas. Y sí, sí lo pusieran. Pero, tenías 20 computadoras, tenías 30 computadoras y estaban conectadas a 2, 3 megas. Esto algo hace algunos años. Ahorita no sé cómo es. Pero, ¿qué pasa si tú le pones a 20 computadoras 3 megas? Es decir, 3 megas para las 20 computadoras. Pues, tu internet no sirve de nada. No podrías ver videos, no podrías descargar información. Vaya, realmente estaría limitado para hacer casi cualquier cosa interesante. Y también dependes de los proveedores. Como les decía, ¿qué pasa si el día de mañana tu proveedor te quiere cobrar el doble? O tu proveedor simplemente desaparece. Entonces, ahí tendrías un gravísimo problema. Entonces, ¿suena fácil todo lo anterior? ¿Será fácil que ustedes lo lleguen a implementar en sus trabajos, en sus oficinas? ¿Será fácil hacerlo? Recuerden, ustedes no van a tener que hacerlo. Tienen que empezar a pensar como directores, como gerentes. Su trabajo va a ser entender lo que existe. Tienen que saber que estos saben. Es por eso la importancia de estos diplomados. Que ustedes sepan que existe. Que sepan que hay maneras de resolverlo. Pero, sobre todo, que van a tener que tener a los mejores ingenieros a su lado para hacerlo realidad. Acuérdense. Las funciones de un líder es conseguir recursos y resolver problemas. En este caso, conseguir recursos es... Bueno, va a estar enfocado a conseguir el mejor recurso o capital humano. ¿Qué tipo de recursos tenemos? El más importante que yo considero es el tiempo. Porque el día que dejes de tener este recurso, el día que no tengas tiempo, es el día que mueres. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Porque están ocupados. Yo les digo, no, no, no es que no tengas tiempo. Es que lo estás ocupando en algo. Pero tiempo sí tienes. Tienes 24 horas, igual que todos. Que lo ocupes para otra cosa, eso es muy diferente a no tener tiempo. Podrías tener, no tengo tiempo disponible. Eso es muy diferente a decir, no tengo tiempo. Porque tiempo sí tienes. Tienes las mismas 24 horas que absolutamente todos los seres humanos tenemos hasta donde conocemos. Digo, es donde conocemos porque acabo de ver Dark y vaya, eso realmente como que te cambia la perspectiva de la relación tiempo y espacio. Pues, tema de otra clase. Entonces, el tipo de recursos que tenemos, número uno es el tiempo. Después tenemos los recursos financieros, recursos del dinero como tal. Tenemos recursos materiales, los equipos, los servidores. Tenemos recursos tecnológicos, tenemos recursos informáticos, tenemos recursos intelectuales, tenemos recursos económicos. Y de los más importantes para una empresa, yo como he dicho, yo considero que es el más importante, es el recurso humano. Entonces, ustedes como directores, como gerentes, van a tener que conseguir al mejor recurso humano. Acuérdense, su equipo de trabajo o su organización va a ser tan buena como la calidad de gente de recursos humanos que ustedes metan. Quieren una empresa excelente, tienen que tener gente excelente. Quieren tener un equipo de alto rendimiento, tienen que tener gente de alto rendimiento. Entonces, ese va a ser el día de mañana su trabajo como directores. Entonces, existe, creo que es más un tema de Latinoamérica, no es en todo el mundo, pero lo veo más en Latinoamérica, que muchas veces los jefes contratan gente inferior a ellos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que les roben el puesto, tienen miedo a que los evidencien que no saben. Entonces, muchos equipos tratan de meter, bueno, muchos líderes o gerentes o directores o jefes, tratan de meter gente que sepa menos que ellos. Esto es un grandísimo error. Acuérdense, tu equipo de trabajo va a ser tan bueno como sean todas sus partes. Entonces, su poder como líder va a ser directamente proporcional a las personas de su equipo de trabajo. Bueno, su poder como líder es directamente proporcional al potencial de las personas con las cuales están trabajando. Dicho de otra manera, es, solo serán los mejores si trabajan con los mejores. Quieres ser el mejor director, quieres ser el mejor gerente, tienes que tener al mejor personal. Tienes que tener a los mejores doctores, tienes que tener a los mejores ejecutivos, tienes que tener a los mejores ingenieros. Tienes que pagarles lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es muchas veces lo que va a decidir en donde trabaja una persona. Haz de cuenta que tú quieres tener al mejor ingeniero del mundo. El mejor ingeniero del mundo podría trabajar en cualquier parte del mundo, puede trabajar en cualquier empresa. Y podría ganar lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque está bien pagado. Entonces, tú quieres tener al mejor ingeniero que te resuelva los problemas en tu empresa. Tienes que además poder pagarle bien. ¿Por qué? Pues porque si no se ve a otra empresa. Así es fácil y sencillo. Y no, no estoy diciendo que lo único importante es el dinero. Cuando ya tienes cierto nivel económico, cuando ya tienes cierta experiencia trabajando, te das cuenta que lo económico no es lo más importante. Sí es importante, pero ya no es lo más importante. Muchas veces yo ya no tomo proyectos simplemente porque el ambiente laboral es malo, porque no tiene una verdadera repercusión en la vida de nadie, porque son, vaya, calles sin sentido, bueno, calles sin salida. Que aunque el dinero sea bueno, dices, voy a meterme un año en esto, y al final del día, bueno, al final del proyecto, no va a tener un resultado realmente ni que presumir en mi currículum. Entonces, mejor busco otro proyecto en el cual me paguen lo mismo, o un poco menos, o un poco más, pero que al final sí tengo un impacto en la humanidad. Así es como llevo a los mis proyectos. Entonces, acuérdense, si quieren ser los mejores, solo lo van a lograr si trabajan con los mejores. Esto es importantísimo saberlo, señores. Dicho esto, ¿cómo conseguir a los mejores ingenieros? ¿A quién recorrer cuando tengas un problema en tu organización? Y sobre todo, ¿cómo elegir a las personas adecuadas? Porque, vaya, al final de cuentas, allá cada día hay, no sé si cientos o miles, de ingenieros nuevos cada año saliendo de las universidades, de prestigio, las normales y las patito. También, ahí te quiero decir, siempre he dicho, ingeniero es el que hace ingeniería, no el que tiene un título de ingeniero. ¿Por qué? Porque hay un poder de ingeniería y jamás haber ejercido ingeniería. Y hoy en día, con toda la tecnología, hay gente que sabe más de ingeniería, que hace más cosas de ingeniería y no tiene un título como tal. Entonces, de hecho, si ves en mi canal, tengo toda una crítica al sistema educativo, que no es tema de esta ponencia, pero ahí la dejo por si un día la quieres ver. Entonces, ¿cómo elegir a las personas adecuadas? Yo tomé una clase con un director de Volkswagen. En esa clase yo esperaba que nos fueran a hablar, bueno, que nos fuera a hablar de cómo destrozara tu competencia. Era un alemán de casi dos metros que nos iba a explicar temas de dirección y de gerencia. Y la primera pregunta que nos hizo es, oigan, para ustedes, chicos, ¿qué es el amor? Cuando yo escuché esto, yo dije, ¿cómo? ¿Estoy en la clase correcta? ¿Realmente me están preguntando esto en una clase de liderazgo y de dirección? Un director de una de las empresas más grandes del mundo me está preguntando, ¿qué es el amor? Entonces, su pregunta fue, chicos, para ustedes, ¿qué es el amor? Yo nos hizo escribir en un papel nuestra definición de qué es el amor. Pero no sé, el cuento muy largo, la conclusión que nos dijo es, muchas veces o casi todo el tiempo nos pasamos hablando de conceptos que no entendemos, que no conocemos o que por lo menos no tenemos una definición. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes qué es el amor? Escriban en un papel y después pídanle a su pareja que les escriba para ellos qué es el amor. Y se van a dar cuenta que muchas veces la definición que ustedes tienen de amor no siempre corresponde corresponde a la que su pareja, su esposa, su novia, su novio, su pareja, sentimental, no es la misma definición que ellos llegan a tener. Muchas veces eso causa muchos problemas. Entonces yo les puedo decir, ¿cuál fue la definición de amor que yo puse en ese momento? Para mí el amor es la búsqueda interminable de la libertad. No de la propia, sino de la del otro. Yo creo que lo leí en algún libro, pero bueno, ahorita no recuerdo que no lo leí. Pero si lo leí, para mí eso ha sido, bueno, si lo leí, alguien puede escribir ahí dónde lo leí. Y si no, si lo inventé yo, bueno, el autor soy yo, lo pueden usar si quieren, pero para mí es la definición más grande que he encontrado del amor. ¿Por qué? Porque muchas veces el amor lo, vaya, lo condicionamos. Yo siempre dije, el amor no puede ser condicional. Entonces mucha gente es, te amo, siempre y cuando estés conmigo. Te amo siempre y cuando me seas fiel. Te amo siempre y cuando seas así. Te amo siempre y cuando no te pongas feo. Siempre y cuando no te pongas gordo o gorda. Entonces, bueno, no quiero entrar más en este tema. Fue algo que nos preguntaban en esa clase. La conclusión de esto es que necesitamos entender, bueno, saber y entender el significado de las cosas. En este caso, el amor es un tema personal. Si estamos hablando, en este caso, de tecnologías de información, tenemos que saber qué es tecnología, qué es información, qué es ingeniero. Entonces, les voy a dar un breve repaso de estos temas tan importantes que todos deberíamos de conocer o por lo menos tener una definición en nuestro diccionario personal. Entonces, vamos a ver las definiciones rápido de lo que todo director y gerente debe de saber el día de hoy. Número uno, tecnología. ¿Qué es tecnología? De hecho, estas preguntas yo las he hecho siempre que me dan alguna clase o tengo la fortuna de hablar de alguna clase con gente que está a punto de salir de ingeniería y siempre empiezo mi clase haciéndoles tres preguntas. Número uno, tienen que escribir, uno tienen que definir qué es tecnología. Número dos, qué es ingeniería. Y número tres, tienen que definir qué ingeniería están estudiando. Si están estudiando mecatrónica, tienen que poner la definición de qué es mecatrónica. Y al día de hoy, diez años después de haber hecho este ejercicio, jamás he encontrado una sola persona que me pueda contestar las tres preguntas de manera relativamente correcta. Ponen algunas cosas que no tienen nada que ver o el peor de los casos que no tienen ni idea de lo que significan las palabras. Entonces, esta es la importancia de conocer el significado de las palabras y de lo que estamos haciendo. Imagínense, estos chicos estudiaron casi cinco años o ya cinco años una ingeniería, una ingeniería en mecatrónica y no pueden definir ni siquiera qué es mecatrónica o qué es ingeniería o qué es un ingeniero o qué es tecnología. Y no solo son ellos. Si yo te preguntara a ti, no sé qué estudiaste, pero ¿cuál es la definición de lo que tú estudiaste? ¿Cuál es la definición de tu área de estudio? ¿Cuál es la definición de tu campo de trabajo? ¿Podrías contestar las tres preguntas? Espero que sí. Si no, vamos a ver las de tecnología, ingeniería en esta clase. Tecnología. Una definición rápida que a mí me gusta y es fácil de aplicar. Acuérdense, no es la única, de hecho hay n cantidad de definiciones de tecnología. Es la que a mí me gusta porque es fácil de aprender y es la que me sirve para casi todos los ejemplos que doy. Tecnología es tan sencillo como que es la aplicación de la ciencia para resolver problemas. Es importante porque es lo que nos diferencia de los científicos. Un ingeniero no hace ciencia. Los ingenieros lo que hacemos es, bueno, lo que utilizamos es tecnología. La tecnología es la aplicación de la ciencia para resolver problemas de la vida diaria. Después, ingeniería es la definición larga, una más corta, se resume en la ingeniería es la aplicación de la tecnología a la vida diaria. Si ya vemos que la tecnología es la aplicación de la ciencia para resolver problemas y la ingeniería es la aplicación de la tecnología a la vida diaria, podríamos decirse que los ingenieros nos encargamos de aplicar esta ciencia en forma de tecnología para resolver problemas en la vida diaria. Entonces, nos lleva a la definición de ingeniero. Un ingeniero es la persona encargada de aplicar la tecnología para resolver problemas en la vida diaria. Entonces, si tú quieres resolver problemas, si tienes problemas en tu trabajo, contrata a un ingeniero. ¿Por qué? Porque fue lo que estudiamos. Te vamos a resolver tus problemas aplicando la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? para resolver tus problemas. ¿Cómo se muestra un diagrama? Todo parte de la ciencia, por supuesto. Esto se convierte en tecnología. Esto pasa a ser ingeniería y de aquí salimos los ingenieros. Después, importantísimo, el tema de sistema. ¿Cuál es la definición de sistema? Esto es muy importante porque hoy en día utilizamos la palabra sistema o sistemas para referirnos a las computadoras y no es así. La palabra sistema, su definición es, es un objeto formado por dos o más elementos cuyos componentes se relacionan entre sí. Si ven, jamás hablo de internet, jamás hablo de computadoras, jamás hablo de un programa. Los sistemas puros como tal es cualquier objeto formado por dos o más elementos cuyos componentes se relacionan entre sí. ¿Han escuchado de sistemas? Por ejemplo, ¿qué sistemas tenemos en medicina? ¿Han escuchado del sistema nervioso central? ¿Sistema digestivo? ¿Sistema reproductor? Vaya, el cuerpo humano es un gran sistema formado de sistemas más pequeños. Entonces, es la importancia de entender cada una de las palabras. Después, ingeniería en sistemas. Sistemas puros, no sistemas computacionales. Acuérdense, hoy en día usamos a diestra y siniestra la palabra sistemas con sistemas computacionales. Aquí estoy hablando de sistemas puros, no de sistemas computacionales. ¿Qué es ingeniería en sistemas? Este es un enfoque interdisciplinario que nos permite estudiar y comprender la realidad con el propósito de implementar y optimizar sistemas complejos. Si ven, no hablamos de computadoras, no hablamos de programas, no hablamos de sistemas operativos. Es estudiar y comprender la realidad para implementar y optimizar sistemas complejos. Y un ingeniero en sistemas, de nuevo les digo, no es sistemas computacionales, es sistemas puros. Es la persona encargada o la persona capaz de estudiar y comprender la realidad que haciendo uso de la tecnología, por supuesto, diseña, crea, construye, implementa y optimiza sistemas complejos. ¿Para qué? Para resolver problemas. Entonces, esto es un ingeniero de sistemas. ¿Cuál es la importancia de lo anterior? Lo que se venía diciendo. Que un ingeniero de sistemas no es lo mismo que un ingeniero en sistemas computacionales. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Han escuchado ese dicho que dice el que tiene cabeza de martillo a todo le forma de clavo? ¿Qué iba así? El que tiene cabeza de martillo en solo piensa en clavos. No se acuerda el dicho. Creo que es así. El que tiene cabeza de martillo a todo le forma de clavos. Es decir, el que es martillo el que solo sabe una cosa te va a tratar de resolver todo como si fuera ese martillo. Te voy a hacer un ejemplo para que de más claro este dicho que se me olvidó. Hagan de cuenta que quieren comprar un coche. Ustedes van a Mazda y en Mazda le preguntan al vendedor oye, ¿qué carro me recomiendas? ¿Qué carro creo que le van a recomendar? Obviamente les lo va a recomendar en Mazda en sus diferentes versiones. Pero si fueras a Mercedes ¿qué carro te va a recomendar? ¿Te ha recomendado en Mazda? Por supuesto que no. Te voy a decir oye, a ver cuánto dinero traes y a ver ahorita vemos qué Mercedes te vendo. Si vas a Audi va a hacer lo mismo. Te va a decir qué Audi te vendo o si vas a Honda te van a tratar de vender un Honda. No porque sea lo mejor sino porque es lo que ellos venden. Lo mismo pasa con los cisioneros. Ahora supongamos que quieren comprar una computadora. Si tú le preguntas a alguien que trabaja o vende Lenovo ¿qué te va a recomendar? Te va a recomendar una Lenovo. Que les digo si son las mejores pero vaya no por el hecho de que sean Lenovo sino por las características que tiene. Pero el punto es si tú le preguntas a alguien que trabaja en Lenovo o vende Lenovo ¿qué te va a vender? Te va a vender una Lenovo. Si en cambio vas con alguien que vende Apple o que solo usa Apple ¿qué te va a recomendar? Pues solamente un iMac. Si vas con alguien que vende HP ¿qué te va a recomendar? Te va a recomendar un HP. Si en cambio si en cambio vas a alguna tienda como tipo Best Buy o en Amazon tú dices ¿qué máquina me recomiendas que compre? ¿qué te van a decir ellos? No importa yo las vendo todas llévate la máquina que tú quieras siempre y cuando me compres a mí la computadora. Entonces esto es lo importante de entender la definición o la diferencia entre sistemas y sistemas computacionales. ¿Por qué? Pues porque si tienen un problema el que sea que tengan y van con un ingeniero en sistemas computacionales y esta persona lo único que sabe porque fue lo único que estudió no es que esté mal pero vaya fue lo que él estudió o ella y la única manera que tiene para resolver problemas es mediante sistemas computacionales ¿cuál creen que sea la respuesta que les va a dar a todos los problemas que le presenten? Pues obviamente te va a decir resuélvelo con alguna computadora o alguna solución en cómputo. Entonces señores esta es la importancia de entender que no es lo mismo ingeniería que ingeniería que ingeniería en sistemas que ingeniería en sistemas computacionales son cosas completamente diferentes. Siempre que vayan a contratar a un ingeniero en sistemas piensen ¿realmente requerimos un ingeniero en sistemas computacionales o solo un ingeniero en sistemas que nos analice todo el problema y nos diga por dónde irnos? Entonces recuerden en el dicho el que tiene cabeza de martillo a todo le ve forma de clavo y esto pasa por supuesto también en ingeniería. No quiere decir que sean malos no quiere decir que no estén haciendo su trabajo de manera correcta no quiere decir que sean los mejores profesionistas sin embargo acuérdense si tú le preguntas a un ingeniero en sistemas computacionales ¿cuál es la solución? Lo más seguro es que te diga que tu solución o la solución que necesitas meter es algo relacionado a bueno a algo relacionado a las computadoras. Acuérdense ingeniero de sistemas no es lo mismo que ingeniero en sistemas computacionales. Ahora la pregunta ¿cuánto cuesta un ingeniero? Se preguntó ¿cuánto cuesta un ingeniero? ¿cuánto le pagan a un ingeniero de desarrollo un ingeniero de soporte en el mundo? un ingeniero de soporte de desarrollo en el mundo gana entre 70 y 100 mil dólares al año esto es en Estados Unidos en Europa puede bajar un 20-30% pero bueno eso es lo que les va a costar si quieren a las mejores personas capacitadas claro en México si alguien te paga eso te vuelves loco pero aquí hay un buen ingeniero un excelente ingeniero que no solo resuelve el problema sino que también agrega un valor te va costando unos 40-50 mil pesos entonces eso que les va a costar la gente su trabajo va a ser cómo conseguir recursos para poderles pagar también algo que se les dice mucho es que cuando contratas a un ingeniero no piensas que el problema que tienes o lo que están desarrollando es como construir una casa mucha gente dice bueno y si contrato un albañil me va a construir una casa en 6 meses y si contrato 2 en la mitad de tiempo en 3 meses y si contrato 4 en la mitad de tiempo que es mes y medio yo lo que les digo es sí y si contratas a 100 albañiles te va a construir una casa únicamente en 2 horas entonces esto no es como construir una casa la ingeniería lleva un proceso de innovación lleva un proceso de creatividad entonces no somos técnicos como tal acuérdate si contratas a un técnico y le pagas como técnico bueno más bien si contratas a un ingeniero y le pagas como técnico pues vas a tener soluciones de técnico ahora que si contratas a un ingeniero y le pagas como ingeniero obviamente vas a tener soluciones de un ingeniero rompiendo paradigmas esto lo escucho mucho sobre todo en gente mayor que dicen las nuevas generaciones nacen sabiendo todo sobre tecnología y la información la clásica frase de mamá papá que tienen hijos de 5 a 10 años que dicen mi hijo ya sabe todo sobre computadoras mi hijo ya sabe todo sobre el celular en cuanto agarra una computadora es como magia lo que les digo es no el que su hijo sepa entrar a facebook youtube y mandar correos no quiere decir que sepa de tecnologías de la información o ni siquiera que les esté sacando provecho cuando fue el último que su hijo aprendió un idioma o su hija o alguien porque eso sí sería aprovechar de manera correcta cuando fue el último que se metieron a un curso del MIT de Harvard cuando fue el último que sacaron un certificado realmente hoy en día las tecnologías de la información para la gente joven es la nueva televisión así como antes nuestras madres nos criticaban que habíamos mucha televisión ahora deberían criticarse que estamos todo el tiempo en el celular es el mismo es el mismo patrón nos metemos bueno nos metemos a la tele para pasar el tiempo y no hacer nada de provecho ahora nos metemos al celular y es prácticamente lo mismo otro paradigma que hay que romper es el que ya vimos en las primeras clases que decía en internet está disponible toda la información y vemos que esto es falso internet está plagado de datos pero eso no quiere decir que sea información tercer paradigma que hay que romper es la tecnología ha llegado para quitarnos nuestros empleos esto es falso la verdad es que los tiempos siempre han cambiado vaya los tiempos cambian como siempre lo han hecho entonces la tecnología el objetivo final de tecnología es hacer nuestra vida más fácil y más sencilla entonces el objetivo final es hacer que las personas trabajen menos para aumentar su productividad y su calidad de vida que nosotros o la gente que esté como directores gerentes lo utilicen y lo vean mal que digan bueno si antes una persona antes el trabajo de dos personas antes lo que es necesario dos personas o lo puede utilizar una lo puede hacer solo una ¿por qué? porque ahora tiene computadores tiene sistemas ¿qué hacemos? pues corremos a una persona sin embargo no toda la gente piensa así no todos los países piensan así hay ejemplos en Japón los pueden buscar en los cuales si meten alguna nueva tecnología y eso hace que sean más eficientes y que en lugar que tengan que estar ocho horas todos los días estén seis en lugar de correr gente lo que hacen es que ya solo tienen que ir seis horas a trabajar acuérdense la tecnología no llegó a quitar más el trabajo el trabajo te lo quitó o se los quitó una persona que con fines de dinero que no está mal tampoco porque una empresa tiene que sobrevivir lo único que hizo es quitar personal para ahorrarse costos ok ahora vamos a ver las tecnologías de la información para las organizaciones ¿cuál es la actualidad en los temas empresariales? hoy en día todo vamos a decir todo apuntado de hecho ya todo está en la digitalización este es un tema muy importante que debemos entender porque en español suena raro muchas veces me han invitado a proyectos de digitalización y digo wow vamos a digitalizar una parte del gobierno la CEP se va a digitalizar una escuela se va a digitalizar y llegas y mucha gente tiene por digitalizar el escanear documentos es decir si lo tengo en papel ahora voy a tomar una fotografía y va a estar en un archivo eso no es digitalización la digitalización es realmente llevar a cabo todos los procesos de una empresa de manera digital las compras las ventas las entregas los seguimientos los flujos de trabajo el desarrollo el envío de información todo es digital eso es la digitalización ¿se acuerdan que hablábamos de un tema que era el expediente electrónico en el IMSS en México una cosa monstruosa que costó varios miles de millones de pesos y que 20 años después sigue sin funcionar ¿cómo debería haber sido? ¿cómo debería haber sido el expediente electrónico o el sistema de salud en México? estamos en 2020 se debió haber visto algo así tener hospitales y clínicas interconectadas tener recetas electrónicas que las farmacias se pudieran comunicar bueno que tuviera una forma de acceder a esas recetas electrónicas tener carnets electrónicos en México es tan absurdo como que tú vas a hacerte un estudio de cáncer o vas a tomar una quimioterapia y no trajiste un papel un mentado papel y no te dejan entrar ¿por qué? porque así de ridículo sigue siendo mucho de la burocracia en México y no dudo que en muchos países más pero el caso que conozco entonces estamos en 2020 oye todo esto ya está resuelto la gente podría ser capaz de meterse a sacar citas desde internet que esto ya se empieza a meter lo venden como que una gran innovación pero estamos en 2020 si si fuera el 2000 y te dijeran ya puedes hacer citas en línea dirías wow es el año 2000 es lo mejor si dices ya puedes hacer citas en línea en 2020 dices apenas pues como lo hacían antes en papel obviamente después compartir bases de datos compartir expedientes con otros una cosa en medicina que yo sigo criticando mucho es no quieren compartir los expedientes por ejemplo en el IMSS de nuevo si tú te vas a hacer estudios en un laboratorio no te los valen ¿por qué? porque no fueron hechos en el IMSS tienes que irte a formar a las 8 de la mañana no importa si tienes cáncer no importa si estás muriendo tienes que irte a formar para sacar una mentada cita y te hagan tus estudios en lugar de que puedas ir a un laboratorio privado y te los hagan y los puedan simplemente compartir tengo mucho rencor con esto por un tema personal pero vaya así es como funciona y no debería ser así si esto ¿qué es lo que quiere evidenciar esto? que los ingenieros en el IMSS no están haciendo su trabajo que si seguimos comprando de terceros las cosas que no se ha desarrollado en los últimos 20 años un área de sistemas en la empresa más grande del mundo que diga nosotros ingenieros de esta empresa vamos a desarrollar los sistemas necesarios los vamos a hacer bien en tiempo y forma para mejorar la calidad de vida de los mexicanos eso simplemente no existe se sigue licitando sigue comprando a terceros siguen haciendo millonarios los que todos son millonarios siempre y el país sigue sin avanzar en este punto entonces eso es lo que debe hacer ¿qué tenemos hoy en día en México? tenemos hospitales de todo esto ¿qué es lo que tendríamos? es decir así como se comunicaría todo ¿qué es lo que tenemos en México? únicamente tenemos un expediente electrónico de todo esto tenemos solo un expediente electrónico les digo estamos en 2020 se gastaron casi 2 mil millones de pesos y no tenemos nada más que un mugroso expediente electrónico ¿qué falta? petición de visitas consulta de centros obtener información algo tan sencillo como que si vas a una farmacia en un hospital o en una clínica y tu medicina no está ahí te digan ¿en dónde sí está? eso pasa en México ¿se imaginan si era un estudio y sacaran cuánta gente ha muerto porque no tenemos un sistema así funcionando gente que tiene que ir por una medicina contra la presión contra la diabetes se forma dos horas y al final llega una farmacia a una clínica y te dicen lo sentimos ¿tu medicina no está aquí disponible? si sabes en México has usado el IMSS o el Issste o cualquier institución de México de salud sabes a qué me estoy refiriendo ahí es donde entran los sistemas señores ahí es donde deberá haber ya un sistema el cual te diga tu medicina no está aquí pero está acá de hecho ni siquiera tendrás que llegar a formarte de hecho podrías ver en tu aplicación en tu sistema decir ok busca esta medicina qué clínica si la tiene y ahora si te puedes ir a formar después hacer citas médicas esto ya empieza pero volvemos a lo mismo es 2020 ¿cómo que en 2020 empieza esto? esto debería ser ya solucionado desde el año 2000 retas electrónicas siguen sin existir historia clínica vayan a pedir historia clínica de su clínica o de su bueno su historia clínica en el IMSS y van a ver que eso no existe si por alguna razón te tienes que atender en hospital o con un médico privado tiene que volver a empezar tu historia clínica porque el IMSS no se las va a compartir tienes que consultar de manera remota bueno consultar de manera remota los datos de un paciente fuera del territorio ¿qué pasa si estás de vacaciones? ¿qué pasa si tienes un accidente fuera del país? deberías tener la capacidad de conectarte a tu sistema donde tienes toda tu información y compartir con el médico de ese país qué es lo que tienes a qué eres alérgico qué es lo que te han dado después mensajes personalizados sabe que te le recuerda a la gente mayor tómate tu medicina mírate la presión mañana tiene cita seguimientos de pacientes crónicos telemedicina y bueno tener toda esta información de manera homologada les digo este tema realmente es algo que me va a servir la sangre por un tema personal pero bueno si estoy haciendo esto y lo estoy poniendo aquí es porque ojalá le llegue a algún director a alguna persona que el día de mañana llegue a estos lugares y digan me acuerdo que un ingeniero hace algunos meses espero que no sean años me comentó de esto y es lo que realmente necesitamos y aparte no cuesta miles de millones de pesos esto ya se puede hacer de manera interna acuérdense Pemex ya tiene uno tiene un proyecto de estos estos proyectos se pueden hacer con miles de pesos nada más que es mucho menos de lo que se gasta México en otra clase de tonterías después tenemos la industria 4.0 no se han escuchado es la industria en la cual está absolutamente todo conectado ya veíamos que teníamos bueno tuvimos tres tipos de industria antes pues estamos en la 4.0 que era cuando empezamos a mecanizar cuando dejamos de utilizar animales o la fuerza del hombre utilizamos la fuerza de las máquinas el poder del agua el poder del vapor después a principios del siglo pasado empezamos con la producción en masa las líneas de ensamble ahora una fábrica producía lo que antes producía toda una ciudad o varias ciudades en los 70s llegaron las computadoras llegaron los robots vayan a una fábrica en México y vean cuántos robots hay vean qué nivel tenemos y esto es desde los 70s y 80s hoy 2020 ya tenemos sistemas cibernéticos y físicos son sistemas que se comunican entre ellos sistemas que aprenden entonces esto es lo que tenemos hoy en día para la industria que es lo que se hace principalmente digitalizamos fábricas ya todo el proceso es completamente digital desde la entrada hasta los seguimientos pasando por ventas manufactura compras inventarios pedimentos todo ya es digital todo ya se maneja desde una computadora con un botón máquinas flexibles fábricas flexibles ¿cómo funciona ahora en China? ahora en China tú puedes mandar una producción de mil piezas hacen tus mil piezas y sin tener que cambiar moldes sin cambiar robots simplemente mandas la siguiente producción y empiezas a hacer las siguientes mil piezas ¿cómo vas a competir contra eso? cuando en México haces una pieza la tienes que transformar la llevas con un proveedor que te hace otra transformación en China ya la pieza sale completamente transformada de la misma fábrica y te pueden hacer n cantidad de piezas que tú necesites personalizar el producto lo mismo nuevas herramientas de logística herramientas de simulación ya tienes que construir la pieza para poder ver cómo se vería ese coche que quieres construir esa nueva computadora esa nueva silla esa nueva mesa o lo puedes hacer de manera digital con unas gafas de realidad virtual y la persona puede interactuar con ella dicho ya ya hasta aguantes que te simulan que estás agarrando algo por supuesto esto es para economizar energía y reducir las materias primas reducir el impacto que tenemos en el ambiente todo lo que sabemos que es ahorita importante para la empresa y acuérdense esto no es lo que viene esto es lo que ya está el mundo ya está ese nivel compitiendo Amazon ya está compitiendo al segundo los chinos ya están compitiendo al milímetro al segundo ya invierten millones de dólares para ahorrarse un segundo en movimientos invierten millones de dólares para ahorrarse un milímetro de material ¿por qué? porque producen muchísimo entonces ese es el nivel de competencia que ya está ahorita eso es lo que igual a lo cual tenemos nosotros que llegar a competir otras tecnologías como el blockchain aquí no voy a mostrar a detalle el blockchain es lo que sirve para tener registros si escuchaste lo que era las creptomonedas lo que era el bitcoin tiene que ver con blockchain algo más apegado ya a la industria es cómo podríamos tener un seguimiento de absolutamente todo el proceso de producción por ejemplo de las frutas aquí vamos a ver un ejemplo blockchain se traduce al español como cadena de bloques es una manera en la cual vamos a decirle por fin adiós a la centralización de la información ¿qué tipos de redes conocíamos? teníamos la centralizada la cual todos los nuevos se conectaban a un servidor después hicimos la descentralizada seguíamos teniendo servidores pero vaya ahora los nuevos tenían más opciones una computadora se puede conectar a muchos servidores y ahora tenemos la distribuida en la cual ya no tenemos el concepto como tal de servidores porque ahora todos los nodos o todos los clientes son servidores es decir todos los nodos sirven para validar la información cosa que antes solo hacían los servidores o nodos centrales entonces esta es la diferencia el blockchain o cadena de bloques está en el modelo distribuido lo han llegado a escuchar vamos a ver un ejemplo Walmart su idea es implementar este modelo de blockchain para toda su cadena productiva ¿cómo se vería esto para Walmart? hace cuenta que Walmart le va a comprar a un granjero un granjero que vende mangos el granjero o la persona que produce los mangos tiene una serie de etiquetas en sus árboles y una serie de sensores esos sensores van a guardar la información del clima del pH de la temperatura del viento de la humedad de ese árbol en específico entonces cada que bueno cuando el granjero o la persona recolectora llegue a sacar los mangos o frutos de ese árbol van a leer este dispositivo y le van a empezar a agregar a este mango una tarjeta electrónica si le van a poner un código de barras el cual va a empezar a traer información entonces ya vas a poder saber para empezar este mango de qué árbol viene de qué país viene a qué temperatura fue cosechado en qué mes fue cosechado después vas a transportar este mango va a llegar a centros de distribución lo vas a transportar tal vez por avión tal vez por barco alrededor del mundo alguien lo va a importar alguien lo va a poner en anaqueles va a llegar al centro de distribución final va a llegar a la tienda todo esto para que al final el cliente cuando llegue a comprar un mango pueda escanear con su aplicación el código que trae el mango y sepa de dónde viene cuánto tiempo ha estado en tránsito si es nacional si es extranjero va a poder inclusive saber si a ese árbol le daba luz solar o no le daba luz solar si viajó en avión si viajó en barco ¿se imaginan cómo van a poder competir contra Walmart cuando tenga esa cantidad de información? ¿por qué? porque Walmart va a saber ahora a quién están comprando más cómo le compran menos cuáles son los mejores mangos si son los que son de cierta región o con cierta temperatura y aparte va a poder vender esta información a la gente que se encarga de producir verduras o frutas vaya como les digo esto yo no sé de futuro es lo que ya está haciendo Walmart si alguien se pregunta bueno ¿qué tiene que ver Walmart? bueno Walmart sigue siendo la empresa más grande del mundo entonces cuando Walmart hace algo tenemos que poner atención ¿se han dado cuenta que tenemos en todos nuestros productos el código de barras? ¿saben por qué lo tenemos hoy en día? pues porque Walmart un día dijo pequeño productor gran productor empresa quieres que te compre tus productos tu producto tiene que traer a partir del año 2000 un código de barras ¿no lo quieres poner? ¿no se lo quieres poner? muy fácil no te compro y ya ¿qué hizo todo el mundo? pues obviamente todo el mundo se metió al código de barras esto pasaremos con los RFID que son los ID inalámbricos y lo mismo con el blockchain cuando Walmart decide pedirlo ¿dónde más podría funcionar el blockchain? por ejemplo también para la educación ¿alguns han tratado de llevar sus documentos o sus currículum en el cual demuestran que han estudiado a un empleador o hacer un trámite de gobierno? la verdad es que es un proceso burocrático como toda la burocracia que hacemos en América Latina es algo que vaya te saca canas verdes cosas como es que no tiene el sellito es que te falta la firma es que ya no se ve es que no puedes hacer toda postilla porque no tienes un título legalizado es que no puedes estudiar aquí porque no sé si la otra escuela es lo suficientemente buena para mí entonces vaya son trabas tan tontas en 2020 ¿por qué? porque ya todo debe ser en sistemas entonces ¿cómo funciona el blockchain en el sistema bueno en el currículum? cada que tú tomes un curso cada que tengas alguna clase cada que alguien te haga una acreditación tú vas a tener tu propio código de cadena de bloques en las cuales va a estar todo lo que has hecho ¿qué profesores has tenido? ¿qué universidades has asistido? ¿qué cursos diplomados tomaste? y todo esto va a estar en un código en el cual número uno no lo puedes mentir porque depende de muchísima gente de muchos muchos validadores entonces esto va a ser va a ser seguro para la persona que te esté o te quiera contratar porque vas a ver que lo que esté ahí es realmente cierto y para los estudiantes para que sepan o no tengan un lugar un único lugar con toda su información de currículum vitae claro gente va a decir oye si quiero ocultar algo habrá que ver cómo simplemente esto en cada país pero acuérdense esto ya no es lo que viene es lo que ya se está empezando a implementar en algunos lugares ¿qué está haciendo México? México por fin estamos pasando de que las escuelas las universidades ya no tengan sus calificaciones en papel o ya las tengan en un hermoso xml vean nos falta mucho para llegar a un blockchain en México ¿qué más? si está ahorita internet de las cosas ¿han escuchado internet de las cosas? ¿qué es el internet de las cosas? el internet de las cosas no es más que un montón de sistemas operativos montados en computadoras pequeñitas conectadas a servidores que comparten información es como se puede resumir internet de las cosas obviamente esa es la parte más básica esto tú lo puedes meter en bases de datos no distribuidas puedes crear big data crear toma de decisiones crear sistemas expertos y expandirlo como tú quieras puedes crear ciudades inteligentes controlar el tráfico controlar el transporte público pero vaya todo parte de pequeñas computadoras o microcomputadoras las cuales tienen sistemas operativos los cuales se encargan de hacer toda la transacción para poder mandar datos de tu dispositivo a otro lugar ¿qué tenemos aquí? por ejemplo ya hay bicicletas inteligentes tenemos ya refrigeradores inteligentes televisiones inteligentes a todo lo que ponemos ya de inteligente pero acuérdense esto no es más que una computadorcita que tiene un sistema operativo el cual se encarga de mandar datos provenientes de sus sensores tenemos los ecosistemas de internet de las cosas que como les digo pueden ser locales satelitales satelitales pueden ser a un nivel de un carro o a un nivel de una ciudad o a un nivel de un país o a un nivel de una fábrica todo es internet de las cosas donde lo pueden ver en sus celulares sus televisiones sus focos inteligentes sus cafeteras inteligentes sus lavadoras inteligentes cada vez vamos a escuchar más de ciudades inteligentes pongan en google busquen ciudades inteligentes y van a ver qué se está haciendo en el mundo sobre el tema de ciudades inteligentes la industria 4.0 depende del internet de las cosas por supuesto cámaras interconectadas a robots los cuales se comunican con medios de transporte automáticos los cuales se comunican con los clientes en tiempo real vaya todo es en tiempo real el objetivo de esto es ahorrar dinero ser más productivos y poder como les digo competir al minuto bueno al segundo o al milímetro también en medicina tenemos internet de las cosas cómo se pueden conectar las ambulancias o los equipos de distribución tener relojes inteligentes que estén evaluando de manera constante el oxígeno la temperatura el ritmo cardíaco tal vez las pulpas las pul... ay el ritmo cardíaco y el otro sería la presión todo esto conectado con sistemas expertos conectado con diagnósticos conectados con celulares conectados con médicos en cualquier parte del mundo entonces esta es una manera en la cual se podría aplicar de una manera maravillosa las tecnologías de información a la medicina con la que se conoce como telemedicina cómo pasarle datos a tu doctor por ejemplo si tú le quieres pasar a tu doctor los básicos como cuánto tienes de oxígeno en la sangre tus pulsaciones tan fácil como que le conectes un dispositivo a tu celular y se lo mandas a través de la nube a través de internet a tu médico y él te pasa una valoración ¿qué beneficios hay con el internet de las cosas en la salud? bueno los costos son más bajos tenemos mejores resultados en los tratamientos tenemos mejor control de enfermedades suerte que está de moda el coronavirus menores errores ¿cuántas vidas se podrían salvar al tener este tipo de información o información que todos puedan compartir tenemos doctores más confiables tenemos un mejor control de medicina tenemos un mejor control de enfermedades y por supuesto mantenimiento de los sistemas o equipos médicos no solo en medicina también ustedes ya pueden tener una casa inteligente sensores de temperatura paneles solares sistemas de seguridad cómo prender y apagar sus focos en cualquier parte del mundo eso se puede aplicar también para escuelas para centros centros educativos cómo conectar todos los salones de clase cómo conectar sistemas de alarma entradas salidas sistemas de videovigilancia las luces los cañones vaya todo interconectado entre sí más ejemplos ejemplo también los carros han escuchado los carros Tesla estos carros nuevos que son bueno que se automanejan ahorita casi todos están metiendo este territorio ya hay carros BMW ya hay Mercedes Google quiere sacar los hijos este año no sé qué va a pasar pero el objetivo es que tienen un montón de computadoras o microcomputadoras que se conectan a sensores y entre ellas comparten información ¿para qué? para crear un conocimiento y se pueda tomar una decisión en función a esos datos obtenidos otras aplicaciones para internet de las cosas ya vimos el tema médico de cuidado de la salud infraestructura para las ciudades temas ambientales conservación de energía administración del transporte automatización de empresas de casas y edificios gerencia o administración de manufactura y grandes desarrollos todo esto acuérdense parte de los sensores los cuales son los ladrillos de esto y se puede usar de manera exponencial como uno lo necesite bueno la pregunta es en tu trabajo donde sé que estás trabajando ¿qué has visto que se ocupe de esto? ponlo en los comentarios para ver qué se ocupa de este otro trabajo ciudades inteligentes planeación etcétera ok espero que haya quedado claro esto ahora vamos a entrar a un tema un poquito diferente el cual son los ERPs ERP ¿qué significa ERP? bueno las siglas significan Enterprise Resource Planning o en español planificación de recursos empresariales les digo tengo 10 años dando este diplomado me gustaría que ya en 2020 pudiera quitar esto que yo dijera oye vamos a hablar de ERP y me dijera ¿para qué Miguel? ya todas las empresas tienen un ERP vaya con eso ya podría quitar toda esta parte desafortunadamente no es así entonces vamos a ver qué es un ERP ¿qué es un ERP? es un sistema de información que se compone de procesos software gente y hardware eso es importantísimo muchas veces cuando se compra o se adquiere un sistema o se desarrolla un sistema únicamente pensamos en el software sin embargo cuando vemos un desarrollo tenemos que pensar de manera holística desde ese punto de vista es software hardware procesos y gente ¿se acuerdan el caso que les di cuando el IMSS cambió un software que pasaron de utilizar Microsoft Office a OpenOffice o a LibreOffice creo que es LibreOffice el punto fue que cambiaron un software pero se olvidaron de sus procesos se olvidaron de su hardware y se olvidaron de su gente porque jamás capacitaron a su gente jamás se dieron cuenta cómo iba a impactar ese cambio tan sencillo a sus procesos y también nos preguntaron si su hardware era lo suficientemente poderoso para poder correr estas nuevas licencias entonces ¿qué es un RP? es un sistema de información que se compone de estas cuatro claves o estos cuatro pilares ¿qué es un RP? los RP son sistemas de información son gerenciales es decir uno va a poner un RP principalmente enfocado al nivel gerencial claro el RP va a abarcar toda la compañía va a abarcar ventas compras manufactura contactos con los clientes sin embargo el objetivo final es que los gerentes tengan la información necesaria ¿se acuerdan cuando hablamos de información? porque es importante que los gerentes tengan información para tomar las mejores decisiones entonces estos sistemas de información gerenciales van a integrar y van a unificar toda la información de la empresa ¿se acuerdan que lo más importante de tecnología de la información es la información? lo mismo pasa con los RPs lo más importante de un RP es la información entonces yo he estado en muchísimas juntas en las cuales llegan empresas a ofrecerle a mis clientes a los que les tengo de consultoría a los cuales les ayudo a comprar o desarrollar RPs en los cuales vienen y presentan una y otra vez los sistemas que hacen casi lo mismo cuestan lo mismo casi casi de hecho muchos son los mismos únicamente con diferentes interfaces yo lo que digo al cliente es en lugar de preocuparte con qué hace el RP como tal debes de preocuparte o debes de enfocarte en tu información en dónde está tu información qué quieres hacer con tu información qué información necesitas y entonces ver cómo esta solución que te están ofreciendo se adapta o va a trabajar con la información que tú requieres en lugar de únicamente enfocarte en el RP como tal entonces estos sistemas integran y unifican información de muchas áreas finanzas clientes recursos humanos ventas manufactura contabilidad resumidas cuentas de toda la empresa en un solo lugar es de importancia de tener un RP como ya vimos es integrar y unificar toda la información de toda la compañía en un solo lugar ¿para qué sirve? sirven para planear y automatizar procesos importante automatizar procesos si tú no tienes procesos o tus procesos están mal el RP lo que va a hacer es que los va a automatizar si antes hacías algo mal una vez por minuto con un RP vas a poder hacer eso mal muchísimas veces por minuto entonces acuérdense tienen que estudiar su realidad tienen que estudiar sus procesos tienen que estudiar su gente su software y su hardware para ver si un RP o qué RP es el que ustedes necesiten también va a integrar y unificar su información tienen que pensar ok ¿cómo está la información? acuérdense la información parte de los datos ¿cómo están sus datos? ¿y dónde están sus datos? les ayuda también a eliminarte de repetitivas han de cuenta que ustedes son directores de una empresa o dueños de una empresa y quieren saber cómo está su empresa en temas contables en lugar de pedir una cita al contador o a sus contadores pueden simplemente entrar a su RP picar un botón y les muestra un resumen de cómo está en ese instante su empresa ¿por qué? porque toda la información ya está en el RP cargada también simplifica la comunicación entre áreas como les decía puedes pedir informes y en lugar de esperar a que la persona tenga el tiempo necesario para hacerte el informe simplemente entras a tu RP das un clic y ya tienes el informe de ventas de ese día otro clic y ya tienes el informe de ventas o de compras de ese mes es la importancia de los ERPs también facilitan la toma de decisiones dentro de la empresa ¿por qué? porque te dan la información y acuérdense que para tomar decisiones o tener conocimiento todo esto parte de tener la información correcta en el momento adecuado también nos va a permitir comunicarnos en tiempo real con otras empresas o con otros proveedores o con otros clientes y por supuesto esto nos ayuda a generar inteligencia de negocio ¿qué beneficios tiene un ERP cuando se implanta o se implementa en una empresa? vamos a tener un sistema único para manejar diversos procesos comerciales si ustedes ahorita tienen una solución como ASPEL como CONTAC COMPACT COMPACT o la competencia de ASPEL se dan cuenta de lo complicado que es interactuar entre diferentes sistemas con un ERP no un ERP va a integrar absolutamente toda tu información que tienes en un solo lugar después también te permite integrar entre funciones de las aplicaciones es decir ya no tienes que abrir un SAE después un NO después un COE sino que todas las aplicaciones están contenidas dentro de un solo sistema reduce los costos de gerencia por supuesto te reduce las juntas te reduce el papel que tienes que imprimir porque todo está en la pantalla también incrementa el retorno de inversión han hecho estudios que cuando tú inviertes en un ERP recuperas tu inversión 7 veces acuérdense llega un momento en el cual ya no puedes seguir creciendo en tu empresa únicamente por vender es un momento en el cual tú tienes que invertir y tu ganancia va a estar relacionada directamente a la inversión que tú hagas esto es algo que luego falla cuando las empresas en México quieren pasar de chicas a medianas y después de medianas a grandes tu ganancia va a estar bueno va a ser directamente proporcional a la inversión que tú hagas ahora ya quieres ganar dinero tienes que invertir dinero para ganar dinero ya no es como cuando eres una empresa pequeña ¿por qué? porque todo se empieza a complicar ganar más dinero implica bueno es mucho más complejo y eso es donde entran los ERPs también un ERP es un elemento clave de infraestructura para el crecimiento de cualquier negocio y por supuesto un ERP te va a ayudar a aumentar tus ingresos ¿qué otros beneficios hay? optimiza los procesos empresariales ya puedes interactuar con empresas de manera directa te permite acceder a toda la información de manera confiable precisa y oportuna es decir ya puedes confiar en tus datos ya no tienes que preocuparte si el de ventas está mintiendo para cubrir su cuota si la de ventas está mintiendo que la de compra está mintiendo para ocultar algo que compro mal la información ya está siempre en tu ERP lista para ser consumida por ti también la posibilidad de compartir información entre todos los comprender de la organización es importantísimo que tu ERP sea utilizado por todas las piezas clave de tu organización ¿por qué? porque si solo lo das a los de hasta arriba vaya si pueden tomar muchas decisiones pero no van a poder tomar las decisiones del día a día antes únicamente se ocupaban los puestos directivos porque eran caros hoy en día un ERP ya no es caro ya pagando una cuota mensual que puede ser de 5 mil pesos mensuales tu empresa puede tener un ERP desde el día de hoy otros beneficios es eliminar datos de operaciones innecesarias de reingeniería vas a generar una ventaja competitiva muchas veces esto es lo que hace que tu competencia no te pueda copiar haz de cuenta que quieres vender panes cualquiera puede hacer panes cualquiera puede vender panes sin embargo si tú encuentras un ERP que te permite vender panes ya no es tan fácil que te compien tu idea esto te va a diferenciar de tu competencia eso es lo que puede hacer que tu negocio realmente sea diferente a cualquier otro negocio aunque hagan lo mismo aunque tú digas bueno ¿de qué me sirve vender panes? cualquier persona puede vender panes sí pero no cualquier persona puede tener un ERP que esté perfectamente hecho o diseñado para vender panes también dificulta a otros copiar tu modelo de negocio como les digo entonces estas son las ventajas de tener un ERP y bueno hay muchas cosas que un ERP te va a o te va a permitir te va a permitir exportar tus datos a Excel pdf te permite blogs de internet puedes acceder a comercio internacional la logística interna externa puedes vender directamente a otras empresas hay empresas que te dicen no te puedo comprar si tú no tienes un ERP así de sencillo tienes CRM ¿qué es un CRM? es algo que te permite estar en contacto con tus clientes o llevar el control de tus clientes gestión de documentos controlar tus ventas puedes tener una página de internet ahorita que está de moda la facturación tu ERP te puede permitir o te puede dar una página a la cual tus clientes se meten meten un código meten su RFC y te va o les va a emitir automáticamente una factura electrónica te permite por supuesto controlar tus recursos humanos tus nóminas controlar la calidad te puede también permitir controlar tus por tus proyectos y tareas bien aquí les dejo una gran tabla de todo lo que puede hacer un ERP en ingreso lo quieren ver todo lo que son compras recursos humanos clientes administración del inventario administración de todo lo que es es la parte de comercio electrónico finanzas y ventas ahora lo importante cuánto cuesta un ERP tu empresa será capaz de comprar un ERP como les decía hace algunos años comprar un ERP eran millones de pesos o millones de dólares sin embargo hay un mercado gigantesco que son las pequeñas tiendas entonces hoy en día una pequeña bueno no pequeña tienda un pequeño comercio una pequeña empresa ya se puede hacer de un ERP sin invertir millones de pesos cuánto puede costar para un negocio pequeño puede estar desde 2.500 pesos al mes ya con la capacitación el soporte y las licencias incluidas negocios medianos y negocios grandes igual vaya desde 25.000 o 50.000 pesos al mes comparado esto con cuánto cuesta un sistema la medida qué tal si alguien dice mira yo no me interesa hacer un ERP o comprar un ERP yo quiero algo que sea para mí también alguien te podría hacer un ERP pequeñitito aquí estamos hablando de algo muy pequeño tal vez lo que van a hacer para que se ajuste esos precios es agarrar un ERP open source un ERP que sea libre y te lo van a únicamente configurar a lo que tú necesites que es parecido a tener un desarrollo pero vaya no es un desarrollo de cero es un desarrollo partiendo de una base entonces vean es lo que pueden ustedes adquirir o comprar si quieren un ERP hecho a la medida estos son pesos mexicanos y son al mes ¿se acuerdan del expediente electrónico del IMSS? el cual ya vimos que llegó hasta 2.600 millones de pesos y no funciona al 100% esto es decir que han invertido 21 millones de pesos al mes durante los últimos 10 años 21 millones de pesos ¿cuántos son 21 millones de pesos? creo que es bueno el tipo de cambio actual estamos hablando de 10 no eso es menos es un millón de dólares al mes ya no son tantos dólares pero antes eran 2 millones de dólares al mes el punto es que eso ha sido durante 10 años y sigue sin funcionar al 100% es decir es una cantidad gigantesca de dinero perfecto hasta aquí el video de hoy ya llegamos a nuestro límite de una hora en el siguiente video vamos a ver el caso de Walmart con su ERP y nos vemos en la siguiente emisión de esta clase adiós y nos vemos